El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roseló, dijo el miércoles poco antes de la medianoche que renunciará al cargo el 2 de agosto, cediendo finalmente el puesto, después de casi dos semanas de fuertes protestas en medio de la crisis política generada por la filtración de un chat de mensajes groseros e insultantes con sus principales colaboradores. La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, sucederá a Roseló cuando queda más de la mitad del mandato de cuatro años. Será la segunda mujer gobernadora de la isla. Manifestantes apostados ante su residencia en la zona vieja de San Juan, festejaron tras conocerse la decisión del gobernador a través de la publicación de un video. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto de gobernador. El viernes 2 de agosto a las 5 de la tarde, dijo en el mensaje. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.